Sí, ha habido, en realidad está habiendo un recrudecimiento del sarampión a nivel global, no solo en nuestro país. Entonces, a raíz de algunos brotes que ha habido en Brasil y en la provincia de Buenos Aires, han surgido ahora, el 3 de enero, nuevas normas sobre la vacuna del sarampión para las personas que viajan. Es muy importante que estén atentos. Las personas que viajan a Brasil, a algunos departamentos de la provincia de Buenos Aires, a la costa atlántica y a la capital federal, tienen que tener como mínimo dos dosis de la vacuna triple viral que tiene sarampión, rubio y papera. Los niños normalmente se vacunan al año y nuevamente al ingreso escolar. Así que si alguien tiene un niño que tiene entre 1 y 5 años, tiene una sola dosis y por lo tanto antes de viajar tiene que hacerse otra. Si tiene menos de un año, pero más de 6 meses, se aplica una nueva dosis en el caso de tener que viajar a esas zonas, pero no se considera los fines del calendario, es como si no se lo hubieran hecho. Después hay que completarla al año de nuevo. Y si tiene un bebé de menos de 6 meses, se recomienda no viajar, porque hay muchos problemas. De todas maneras, hay que consultar cuáles son los distritos de la provincia de Buenos Aires que están afectados, porque no son todos. Algunos son más visitados por las personas y otros no tanto. Está en la página web del Ministerio de Salud Pública de la Nación y si no, bueno, los médicos lo tenemos. ¿Se sabe a qué se debe? ¿Hay algunas pautas que den indicios de por qué está este recrudecimiento de una enfermedad que ya no estaba erradicada, pero que casi no había casos? Sí, sí. Claramente es porque no se llega a cubrir la masa crítica de personas vacunadas. Esta es una vacuna muy efectiva. Cuando se logra una masa crítica, que tiene que estar alrededor del 90% de la población vacunada, se corta la cadena epidemiológica. Ya no hay quien contagie, entonces se terminan las epidemias. Pero por distintos motivos no se está logrando eso. Eso en algunos países pobres como el nuestro podríamos adjudicárselo a que la gente no tiene acceso o que faltan vacunas, desconocimiento, ignorancia. Pero está ocurriendo también en países del primer mundo donde esto no ocurre. Y en esos países empiezan a tener influencia ya estos movimientos antivacunas. De familias que se niegan a vacunar a sus hijos, entonces empiezan a producirse casos y como ya no está cubierta la masa crítica, empieza a producirse pequeños brotes. No llegan a ser epidemias, pero sí hay pequeños brotes. De manera que es lamentable porque es una vacuna efectiva, sin efectos indeseables y es una enfermedad seria. Seria en los niños chiquitos, tiene un alto índice de mortalidad. El sarampión, por ejemplo, hoy en día tiene mayor mortalidad que la leucemia, por ejemplo. Que uno se asusta de una leucemia y sin embargo tenemos una enfermedad totalmente prevenible que nos está dando un poco de trabajo porque la gente no se vacuna o por distintos motivos. ¿Cuáles son los principales síntomas del sarampión? Fundamentalmente fiebre. Una fiebre muy alta, empieza con fiebre, la erupción aparece más tardíamente. El exantema serían las manchas en la piel, pero va acompañada de la fiebre de lo que se llama el triple catarro, o sea, tienen conjuntivitis, rinitis, o sea, mocos y tos con catarro. Y cuando uno les mira la parte interna de la boca aparecen unas manchitas blancas que se llaman manchas de coplic, que son todos puntitos blancos que son inconfundibles. Y a partir de ahí después aparece la erupción y ahí se termina de confirmar el diagnóstico clínico. Después hay que confirmarlo con análisis de laboratorio y, por supuesto, hacer la denuncia y todo eso. Por suerte nosotros no hemos tenido ahora acá, ¿no? San Carlos es una isla, es un privilegio vivir en San Carlos. En general aquí la gente está muy bien vacunada. En el vacunatorio son estrictos, terriblemente seguidores, no dejan de llamar a la gente cuando alguno no ha ido porque se ha olvidado. Así que aquí vivimos muy bien en ese sentido, la gente es muy consciente y las autoridades sanitarias se ocupan de que siga siendo así. Por lo pronto el mensaje importante, si se van de vacaciones, tener en cuenta lo que acaba de mencionar, a Brasil o a algunos estados de Buenos Aires repetir la vacuna dependiendo de la edad del niño. Claro, sí, sí. Si tienen planeado hacer un viaje a esos lugares, hay que vacunarse unos días antes, aproximadamente entre 10 y 15 días antes para que haga efecto la vacuna. Así que habría que consultar al médico para ver en qué situación está y a dónde van, todo eso.